A lo lejos pareciera que Selena se encuentra dejando flores en su propia tumba, pero no compañeras y compañeros, esto no es así. La joven que se haya dejando flores en su tumba es Melisa Sánchez, una chica imitadora de Selena, que en su juventud tuvo un gran parecido físico con ella. Melisa solía hacer presentaciones musicales en las que imitaba a Selena, tanta era la semejanza física que tenía con ella, que incluso audicionó para representarla en su película biográfica de 1997, y también recibió reconocimientos por sus imitaciones, siendo nombrada la doble de Selena. Esta fotografía muy probablemente fue tomada en 1995, año en que Selena falleció. Adicionalmente, Melisa nunca conoció físicamente a Selena y tampoco logró asistir a ninguno de sus conciertos. Ella es Melisa Sánchez, una de las primeras dobles de Selena reconocidas en la historia. Gracias. 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 Gracias.